Y dice, dile que bailando la conocí, cuéntale, dile que esa noche me quieres ver, cuéntale, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver, que quizás fue aquella noche que te traicionó, el perfume de mi pelo que te cautivó, na 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 traición, que no es de motivo y que entre en razón digo, el que era de ti el que lo perdones, el que lo olvides o lo abandones, porque coño ahora no se compone, entros en un día mi otra noche, Otra, otra noche, otra Ay, que yo no te bote Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra ¡Eh! ¡Vamos a ir al estremo! Aquí están las imágenes Pero ¿por qué me miras así? Ya, yo sé que llegué tarde Pero tengo buenas noticias Estoy luqueado Me levanté la plata para el estudio ¿Cómo la doy, pues? ¿Ah, sí? Y dígame, ¿cómo la consiguió? Ah, no, peñé unas cadenitas Que me dio mi cucha Usted se robó esa plata, ¿cierto? No le sacase eso Nunca ¿Usted me cree, Bobo? Yo estaba en el centro médico Cuando sentó a robar Y le disparó a ese pobre vigilante ¿Estás loca? Me está asomando el pelo Tenía alarma en esa mano ¿Qué más tiene este tatuaje en este lugar, ah? Esto fue, Charlie ¡Bravísimo! Pues aquí, familia, ya está nuestro invitado Tiene tan solo 20 añitos Es un bebé Le encanta cantar Le encanta bailar Le gusta la lectura Le gusta el mercadeo Le gusta también la tecnología Y le gusta el perreo Y él es... ¡Guau! 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 Hola, 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 hola ¿Cómo están? Vamos a bienvenidos ¿Cómo te va? Bien, muy contento aquí Con toda la gente Muy contento con todos ustedes ¿El perreo se demuestra? El perreo se demuestra Dijo el filósofo ¿Y el perreo? Perreo, perreo Sí, perreo intenso ¿Quién el perreo? ¿Quién el perreo? A ver Niña, ¿usted no cree ¿Usted es una bebé, hola? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no, prefiero no ver! Vaya, vaya Pero perreo ¿Usted es el hola? Vamos Vamos Ay, Dios mío Ahora sí, vea ¡Vamos! ¡No! ¡Hombre! ¡Bravísimo! ¡Ese por ese tamaño, por favor! Sí, usted lo ha dicho bien Dejémoslo de ese tamaño ¡Charlie Flow! Ese personaje, Charlie Flow Joven Llegas a las pantallas colombianas Con un pie derecho Interpretando un papel Muy, pero muy chévere Que ha cautivado Sobre todo Al público femenino Ya lo vemos acá Y era un papel complejo Un personaje con carga Un personaje que se cría En un ambiente hostil De malandreo ¿Cómo lo preparaste? Siendo un tipo tan blanquito Tan puro, tan lindo Bueno, nada Creo que observación Apoyo de los directores De mis compañeros Del proyecto Mucha observación Mucha escucha Y ser esponja Más que cualquier otra cosa Porque yo creo que Cuando uno quiere aprender Y tiene intención Las puertas se le abren Es verdad ¿Dónde estabas Cuando te llegó esta propuesta? Estabas estudiando tu mercadeo ¿Señorita se atrancó? ¿Otro panderito? A tore A trancar Se le tranca la puerta Es un ser humano Vaya Sáquelo Se atrancó Se un ser humano Se atrancó ¿Qué estabas haciendo Cuando te llega la propuesta? Porque estabas en otro mundo Habías intentado Algunos castings No te habían salido Y estabas como a punto De tirar la toalla ¿No? Sí, no Resulta que presenté Dos castings antes de este Uno para Bronx Y otro para Paraíso Travel En el primero me fue muy bien Creí que iba a quedar Nunca había presentado Casting para proyectos Y llegué al callback Yo me pegué una ilusión Impresionante Yo dije No, este proyecto es mío Me dijeron No, no es tuyo No es tuyo Entonces Yo dije No, yo qué me voy a poner A meter en esto Lo mío es el mercadeo Lo mío son otras cosas Y presenté otro casting Que fue para Paraíso Travel Y ahí me reconocieron Me dijeron Ve, queremos a este pelado Para castear Para La Reina del Flow En ese entonces Se llamaba Puro Flow Y bueno En ese momento Presenté tres castings El último fue cantando Fue durísimo Se alinearon los planetas Pero mira A veces la última puerta Es la puerta que se abre Y preparaste muy bien el casting Incluso llegaste a cantar ¿Y cómo te fue ese día entonces? No, yo estaba acostumbrado Presenté dos castings Antes del tercero Que yo era cantando Y nada Estaba acostumbrado A ver a tres personas Y en ese tercer casting Habían como 15 Entonces abro la puerta Que estaba acostumbrado A oír siempre Y yo veo a esa gente Y uy, hijo de madre Hola Juan Manuel ¿Cómo estás? Yo, bien ¿Todo bien? ¿La canción tienes para cantarnos? Cuéntale La de Don Omar Y la locura automática Entonces ¿Cómo decía la locura automática? Uy, una canción sota La locura automática Si la tienes clara ¿Sí? Yo creo que me mira así Porque quiero cantarla Que insinua que yo agarro la guitarra Y si hay puro flow A cada siete Bravísimo Pero cómo no vamos a cantar La única cosa que nunca hemos ensayado Atención Colombia Porque nunca hemos ensayado Esto que dice Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Es para mí la locura automática Si yo no te vuelvo a ver No sé qué va a ser de mí Yo nunca supe lo que tuve Hasta que te perdí en la movida Y haciéndote daños y medidas Creyendo que iba a estar ahí por toda la vida No queda ¿Hoy vos sentiste que esto es mío? Dijiste esto es mío Esto es mío ¿Sí o no? Y es que debo decir que Mira, muchas veces las personas No tienen la oportunidad de estudiar una carrera Pero tienen las gallas, digo yo Porque llegan a un casting Y se comen y se tragan el público De verdad Se cautivan al director Tienes la fortuna de haber llegado A una producción donde está pegadísima Y ya tienes una cantidad de fanáticas Que van a hacer Que ese trabajo se resalte Pero al lado de un gran actor Siempre hay buenos compañeros Y al lado de un gran actor Siempre hay una gran actriz Que aunque joven También le colaboró a Juan Manuel Que fortuna la tuya Hola Juan Bueno, aprovecho esta oportunidad Para decirte que Desde que te conocí Me pareces una persona increíble Con una energía súper bonita Me encantó haber compartido set contigo Fue una experiencia inolvidable Y nuestras conversaciones Como yo lo diría Son magistrales En serio que me pareces Un gran amigo Una gran persona Nunca cambies Como siempre te lo he dicho Nunca cambies Porque esa esencia que tienes Es la que te hace grande Y bueno, tú sabes Esta carrera es muy larga Pero yo sé que vas a llegar Muy muy lejos Como siempre te lo digo Te quiero muchísimo Sabes el cariño El amor que te tengo Es increíble Gracias por ser ese gran amigo Ese que me escucha a veces Que me da consejos Y bueno Me alegra seguir en contacto contigo No te incomuniques tanto Como nosotros decimos Chao, chao Wow, 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 wow Increíble Increíble No, Majo Para mí fue una compañera Súper importante Porque desde el principio Me acompañó Me aconsejó Teníamos unas conversaciones Magistrales Como dice ella Y nada Me ayudó mucho A conectarme Al principio Con el proyecto Y con mi personaje Sí, con Charlie Flo Porque Charlie Flo Aparece en su versión joven El parecido con Carlos Torres Le ayudó Porque tiene como un aire Como unas cosas Pero era una participación Un aire, un ventarrón Me acuerdo a la oreja Nos parece Un vendaval viene Era un personaje corto Porque era la etapa joven De Charlie Después pasa algo Una anécdota muy cómica Te perdés por ahí El Waze no estaba funcionando No había celular ¿Y qué fue lo que pasó? Porque ahí nace La segunda buena noticia En esta producción Esa segunda buena noticia Fue bastante cautivante Y también maluca para mí Porque llegué dos horas tardes A la grabación Ay Dios mío Me perdí Me perdí Y arrancando Tocaba grabar en un sitio Que no conocía Se llama Fontibón Y bueno Estaba bastante alejado Donde yo conozco Y resulta que Cuando llegué Llegué súper sudado Llegué así Cansado Dos horas perdido ¿Azarado? Azaradísimo Y me coge pues El asistente de dirección Nicolás Mamá ¿Qué te pasó? ¿Por qué te perdiste? ¿Estás bien? Pensamos que te habían robado Que te habían atracado Yo no Nico Qué pena Me perdí Y aparte me habían robado El celular hace unos días Entonces no tenía comunicación Y bueno Logro llegar Y no Tenemos que terminar El día por hoy No vamos a grabar Hasta el otro día Ahí sí llegué temprano Y me recibe Nicolás Hola Juanma ¿Cómo estás? Bien Te está llamando El productor Quiero hablar contigo Estudiste Ay hasta aquí Me van a descontar el día No me van a descontar el día Me van a sacar El ácido Me van a matar Hasta el show En el segundo capítulo Y bueno Hola ¿Cómo estás? Juanma Bien Mira estamos muy preocupados Con lo que pasó ayer Yo sí Qué pena contigo La verdad que Eso se me salió de las manos No va a volver a ocurrir Sí no puede volver a ocurrir Porque es que nosotros Estabamos en sincronía Ahora sí Estabamos en sincronía Tenemos que manejar unos horarios Yo sí Yo te entiendo Bueno Juanma Esperamos que esto no vuelva a pasar Y bueno Resulta que sigo grabando Me vuelve a llamar Y yo no se le olvidó decirme algo La cláusula Aquí vino la carta Aquí vino Vino la carta Y Juanma mira Estamos muy preocupados Necesitamos que te disculpes Con tu directora Entonces voy Me disculpo con ella Entiende Y vuelve si me llamas Lo llamo otra vez Bueno Juanma Dale Sigue grabando Tranquilo Voy hago varias escenas Y cuando ya termino Otra vez Nicolás Juanma Lucho te quiere decir otra cosa Ah no Pero es una cortura eso No lo tenía sufriendo Ahí sí me va a aplicar la cláusula Me va a sacar Juanma mira Teniendo en cuenta Que tú llegaste tarde Que ya te disculpaste Con tu directora Que esto y lo otro Y lo otro ¿Tú qué opinas De ser tu propio hijo? Es un caso Un caso único Yo Lucho ¿Cómo así? Sí ¿Tú qué opinas De ser a Eric El hijo De Charlie? Pues claro Entonces no En ese momento Yo como que En dos segundos Visioné todo De una Lucho va Yo me mido al reto Quiero hacerlo Juanma Esto es un reto Completamente Porque tienes que trabajar Dos personajes Y simultáneamente No es que hacía primero A Charlie joven Y después hacía a Eric Sino que hacía a los dos Al mismo tiempo Hubo días en los que Hacía primero a uno Y después al otro O primero hacía al otro Y después al otro Y personajes diametralmente opuestos Uno ahí con su malandreo Su cosa oscura Y el otro un personaje misterioso Callado Metido en su gorrito ¿Cómo hiciste? ¿Quién te ayudó? ¿Tuviste un coach? ¿Alguien que te guió? Bueno al principio La novela Tuve un coach excelente Se llama Bernardo García Para actuación Dios mío Es un excelente actor Un excelente dramaturgo Él trabaja la parte De la improvisación Y la parte del ser humano Entonces me ayudó mucho Al trabajo dentro del set Al trabajo humano La parte de escucha De observación Y la corporalidad Que también es otra Porque el otro es encogidito Exactamente Pues mira Ahí estás mostrando tu talento Que a pesar de no haber pasado Por una academia actoral Ya estás demostrando Que no solo eres Una de las caras más lindas Que tenemos en la televisión colombiana Sino que se proyecta Como uno de los galanes Galanes De nuestra televisión Por favor Tomaste la decisión El mercadeo te gusta Tienes muchas ganas De hacer cosas Pero el arte dramático Te cautivó Ya lo vas a profundizar Lo vas a estudiar Como Dios manda Sí, en este momento Estoy trabajando de la mano Con mi manager Tenemos varios proyectos Ya iniciados Estamos trabajando fuerte en ellos Y bueno, nada Seguir Seguir aprovechando oportunidades Y estando preparado para ellas Un mensaje para tus fans Mira que ahí están Con su sonrisa Que no se borra De esas caras ¡Ay! Incluido el chulo Mira, el chulo está ahí Porque te van a agarrar a eso El chulo del boroto El chulo, hola Un mensaje para ellas Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fomonal de Estrepo Los invito a todos A que sigan conectados Con la reina del flow A que crean en sus sueños A que trabajen por ellos A que sean disciplinados A que aprendan a escuchar Y a que no dejen Que los demás les dañen su ritmo Trabajen fuerte Y crean en ustedes ¡Bien! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Es un regalito de Ciudad Verde! Mira lo que hay aquí No sé ¿Cómo te va con esto? ¿Cómo la meneas? ¿Bien? ¿Sí? Colombia, Inglaterra ¿Cómo quedamos? ¿Con el micrófono en la mano? Colombia, Inglaterra Quedamos 2-1 Ganando Colombia ¿Goles de quién? ¿Goles de James? No James no va a jugar De Mina ¿De Jerry Mina? Jerry Mina Y palcao Y palcao Ahí están Esto es para que te acuerdas de nosotros ¡Ay, mamá! ¡Vuelve! De Estallito de Ciudad Verde Ya te presentamos a nuestra sociedad Ante nuestra familia ¡Bravísimo! ¿Quiere que vuelva más adelante? Pues ya seas parte de la familia ¡Bravísimo! ¡Claro que sí! Acá tu cobija La cobija oficial No Y pues bienvenido Bienvenido a la televisión colombiana Bienvenido a este mundo Y te despedimos con un Bienvenido a esta familia ¡Bravísimo! Gracias ¡Bravísimo!